Pues el día de hoy vamos a iniciar con el primer tema que es la administración. Alguien está, tiene activo su micrófono. ¿Pueden desactivar sus micrófonos, por favor? No, alguien está escuchando, se escucha su televisión, ¿eh? Creo que ya. Ok. Muy bien. Entonces vamos a iniciar viendo un video de la administración. ¿Alguien de ustedes me puede comentar qué es la administración? ¿Me escriben en el chat, por favor? ¿Me escriben todos en el chat? Primera pregunta, ¿qué es administración? Lo que ustedes piensen que es. Lo que ustedes piensen que es. Los leo, por favor. Ok. Un poder, alguien superior en un grupo. ¿Qué más? Es la forma de acomodar cualquier cosa, administración. Es una forma de organizar algo. Es un proceso de análisis en diferentes áreas. Ok. Es la que se encarga de llevar un control en la administración de una empresa. Es poder tener el control de algún proyecto o empresa. Algo que nos ayude a tener un control en la empresa. Es ver si todo está funcionando o cómo debe ser. Una forma de organizar. Es algo que se lleva al monitoreo. Es cómo saber organizar. Es un proceso de organizar, dirigir, acomodar y controlar el uso de recursos. Entonces, David ya llevó a esta administración, ¿verdad? Es una manera de llevar a cabo, es una manera de llevar a cabo una organización para que sea más fácil. Acción de administrar alguna empresa. Es la acción que nos permite ordenar y llevar a cabo un control. Para mí, la administración es como su nombre lo dice. Organizar distintas cosas o administrar. Es una forma de llevar las finanzas en todo tipo de negocio. Es algo como organizar una empresa o evento particular. Ok, muy bien. Gracias, jóvenes. Es organizar y manejar algo especial. Ok. Administrar. La administración efectivamente es un proceso. Que consiste en planear, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades en una organización. Ok. No solamente es aplicable, como Roberto comenta, como la mayoría comenta, una organización o alguna empresa. La administración puede facilitar o puede ejecutarse en su vida diaria. Ok. ¿Cómo? Desde que ustedes se levantan, jóvenes, están administrando su tiempo. Ok. A lo mejor cada uno de ustedes tiene una rutina. Administra sus recursos también. Por aquí comentaban acerca de lo financiero de una empresa. Sí, también es. Entonces, el proceso de la administración puede ser aplicable a todas las áreas y a toda nuestra vida. Ok. Entonces, vamos a ver este video para que podamos entender, para que podamos asociar. Y me confirman si lo pueden ver, por favor. ¿Me confirman en el chat? ¿Ya pueden ver? ¿Me confirman en el chat? Excelente. Muy bien. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La importancia de una buena administración. Hola empresarios. En esta ocasión hablaremos de uno de los aspectos más importantes que debemos cuidar en nuestro negocio, la administración. Voy a presentarles a mis amigos Antonio y Lupita. Ellos tienen pocos meses con su nueva panadería, pero cuando recibí su llamada, algo parecía ir mal. Hola Don Toño. Saludos a Doña Lupita. ¿Cómo va todo en la panadería? Precisamente por eso te llamamos Ricardo. Fíjate que está pasando algo muy raro. Resulta que la panadería sí está jalando. Tenemos muchos clientes y vendemos muy bien, pero... Al final del día las cuentas no nos salen Ricardo. Pareciera que no vendemos nada. Eso, eso. ¿Nos estarán haciendo un trabajito los envidiosos? O de plano la panadería no es un buen negocio. La verdad es que no sabemos qué pasa. Ayúdanos por favor. Nada de eso, Don Toño. Lo que ustedes necesitan es una buena administración. Y para tenerla deben conocer y aplicar cuatro puntos básicos. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Veamos cada uno de ellos. Administrar significa cuidar y aprovechar lo que tenemos con el fin de obtener el mayor provecho. Y el primer paso es preguntarnos ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuánto debo gastar? ¿Y cuánto quiero ganar? La respuesta que demos a esas preguntas será el plan a seguir. ¿Ustedes ya tienen un plan, Don Toño? Bueno, pues... La verdad es que... La verdad es que no. Creíamos que hacer pan y vender lo más posible era todo el chiste. Eso también puede ser un plan, Lupita. Solo hay que trabajarlo un poco. Veamos el siguiente paso. Dígame, Doña Lupita, ¿se organizan para trabajar?